¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos nuevamente al canal de Texor, yo soy Texor, el día de hoy vamos a ver rápidamente lo que viene siendo los nuevos jugadores que se filtraban por medio de la base de datos de la nueva actualización que liberó Konami el día de hoy, la 3.5.0, nuevos épicos, algunos jugadores que ya tenemos aquí, algunos refritos, pero nuevas versiones de esos jugadores y no solo eso, vamos a tener cuatro leyendas nuevas que nunca antes habían estado en la saga PES y dos de ellas son las más interesantes en mi opinión y una de esas dos es un jugador que sin duda muchos estamos esperando, una leyenda francesa por primera vez llega a la saga de fútbol. Ahora sí muchachos, antes de continuar y veamos a estos jugadores, recuerden seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción, hacemos directos todos los días por el canal del Morado, también síganme en mi servidor de Discord en Twitter para que podamos platicar todo lo relacionado al mundo del fútbol. Ahora sí muchachos, sin más dilación, continuemos con el video. Como es habitual chicos, después de cada semana de mantenimiento salen nuevos jugadores filtrados en la base de datos, por ahí agregan poquitos, agregan muchos dependiendo ahora sí el ánimo que tenga Konami, ¿no? En esta ocasión vienen varios jugadores muchachos, vienen más de 10 jugadores que estamos hablando que se acaban de añadir a la base de datos, varios de ellos son refritos, es decir, ya hemos tenido otras versiones épicas, inclusive big time de algunos jugadores, ahorita vamos a repasar cuáles son, pero y al final vamos a ver lo que son los cuatro jugadores y al último veríamos el jugador que más nos llamaría la atención, ¿de acuerdo? Ahora bien, empezando rápidamente muchachos, los voy a nombrar. El primer jugador que tendríamos de estos nuevos que estarían llegando como refrito, una nueva versión sería Iker Cancillas muchachos, el portero de la selección española del Real Madrid. Después también tendríamos a Edgar Davis, otra versión del mediocampista, el pitbull holandés. Tendríamos a Kaká muchachos, un jugador que mucha gente está esperando, que últimamente se estuvo especulando que volviera a la base de datos. Pues bueno chicos, vuelve Kaká iFootball. Tendremos otra versión de Andrés Iniesta, viene muy bien. Tendremos también otra versión de Fernando el Niño Torre chicos, ojito con este jugador. Las últimas versiones que hemos tenido de Fernando Torres no han sido nada buenas, así que esperemos que esta versión valga la pena. También tendremos a Nakamura, nuevamente tendremos esta versión del medio a punta del creativo japonés. Recuerden que la última versión que tuvimos de él fueron los Big Time, muy interesantes por cierto. También tendríamos a David Villa muchachos, nuevamente regresa el atacante español. Ojito, aquí vienen dos cartitas muy interesantes. Estaríamos hablando que vendrían dos nuevos Lionel Messi. Estaríamos hablando un Messi de 27 años de la MSN. ¿Qué tal chicos? Es el Texor de la edición. Estoy simplemente haciendo esta acotación para decirles que la persona que filtró la información se equivocó con el Messi de 27 años. Y va a ser Antoine Griezmann de 27 años, ok. Por ahí fue una mala traducción, en el sentido de que Konami realmente ni siquiera había puesto los nombres en la base de datos. Simplemente había puesto números y esta persona estaba relacionando los números con el ID del jugador que ya existía. Pero bueno, se confundió. Entonces, que lo sepan chicos, solamente va a venir una versión de Messi que es la de 34 años. Y va a venir la de 27 años. Va a ser la versión de Antoine Griezmann. Interesante chicos, ojito, campeón del mundo. Vamos a ver qué viene. Pero ahora sí chicos, por favor, continúen disfrutando el video. Y un Messi de 34 años cuando ganaron la Copa América. Así que chicos, ojito, se vienen dos nuevos Messis. Hay fútbol. Después de ahí tendríamos otra versión de Frank Ribery. Un Ribery de 23 años. Recuerden que es la segunda vez que tendríamos a Ribery en el fútbol. La primera vez fue justamente esta temporada. O bueno, en esta y Fútbol 2024. Donde teníamos una versión de 30 años. Bueno, ahora tendremos un Ribery de 23 años. Otra versión sería un delantero japonés, Okazaki. Tendríamos otra versión del lateral, Sakai. Vuelve nuevamente el defensa central, Puyol. También tendríamos a Paolo Maldini de 22 años. Ojito chicos, muy interesante. Recuerden que Paolo Maldini en esa época jugaba como lateral. Cuando tenía 22 años jugaba como lateral izquierdo. Así que si llega a salir un jugador de Maldini como lateral defensivo u ofensivo, ojito. Nuevamente tendríamos otra versión de Cafú. Aquí viene lo más interesante también chicos. Vendría Gomagio Romario, muchachos de 34 años. Que por cierto, ahorita más adelante vamos a ver que ya está confirmado. Y cómo va a estar compuesto a su salida. También vamos a ver lo que es Marco Van Basten, la versión de 28 años. Aquí me llama mucho la atención porque Marco Van Basten se retiró a los 28 años. Entonces, él se retiró por cuestiones de lesiones. Ya básicamente no le rendían las piernas. Una desgracia. Era un jugador muy muy bueno, muy habilidoso. Un killer nato. Vamos a ver de qué manera Konami lo saca. También tendríamos otra versión de Denis Lau. El atacante del Manchester United. Otra versión de Diego Forlán. Y los jugadores nuevos que tendríamos chicos serían Albertini. Ojito con Albertini, muchachos. Una versión muy interesante de este jugador. Estamos hablando de lo que viene siendo el AC Milan. Jugó casi toda la década de los 90. También tendríamos a Philippe Blanc, muchachos. Otra versión de Philippe. Bueno, más bien la primera versión de Philippe Blanc. Perdón, chicos. La versión de Philippe Blanc. Campeón del mundo de 30 años. Y estaríamos hablando también de un jugador muy interesante. El que precisamente hago mención en la miniatura. Estamos hablando de Lilian Thuram. Ok, chicos. Lilian Thuram es la nueva leyenda francesa que llega al fútbol. Su versión de 30 años. En esa época, si no estoy mal, ya jugaba para el Barcelona. Entonces es un jugador de lo más interesante. Un defensa central o mediocampista lateral. Vamos a ver de qué manera lo libera Konami. Muy fuerte, muy interesante. La verdad, campeón del mundo. Con Francia en el 98. Entonces, chicos. Viene una leyenda francesa muy, muy importante a eFootball. Y bueno, chicos. De mi parte sería todo. Les comenté que iba a ser un videito muy rápido. Simplemente de manera informativa. Relacionado a todos los nuevos jugadores épicos que acaban de librarse. En esta nueva actualización semanal. Y la nueva versión de eFootball a 3.5.0. Recuerden dejar su like si les gustó el video. Comentar, compartir y suscribirse. Eso me ayuda mucho para crecer. Y nos estamos viendo en un nuevo videito. De mi parte es todo, chicos. Cuídense. Bye, 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 bye. Bye.